Uno, más, más... ¿Esto qué pasa por no entrenar? Si vas a jugar de esa manera, cargándome, agarrándome... ¿Entonces qué haces en esto? ¿En guerra? Ok, ahora vas a ver. ¡Uy! Los enfrentamientos cada día son más intensos. ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! Hoy... Lo que vamos a ver a continuación me parece... ¡Qué maleado de la producción! ...guerreros y combatientes lo entregan todo. ¡Efectacular! ¡Efectacular! ¡Increíble, Chata! EEG. Después de los Milagros de la Rosa.